de la franja de Gaza, que se ha convertido en el gran refugio de la población civil. Estados Unidos dijo que una operación contra esa zona del enclave sería un desastre. La policía de Brasil lanzó una operación contra el expresidente Jair Bolsonaro y sus allegados, acusados de haber hecho parte de un presunto intento de golpe de Estado en el asalto al Palacio de los Tres Poderes del año pasado. La Corte Suprema prohibió al exmandatario abandonar el país, por lo que su pasaporte le fue confiscado. Tenemos el reporte. Último día de la capilla ardiente del fallecido presidente de Chile, Sebastián Piñera. Este jueves, cuatro de los 33 mineros rescatados durante su administración acudieron a dar su último adiós al antiguo mandatario. Ampliamos desde Santiago. Sean bienvenidos a una nueva emisión informativa aquí en la pantalla de France 24. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Juan Pupiales. Damos inicio con lo más reciente en torno a la guerra entre Israel y el grupo Hamas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dio la orden a sus tropas para que se preparen para asaltar Rafá, la ciudad del sur de la franja de Gaza, fronteriza con Egipto. Se trata de una zona que congrega a más de un millón de palestinos que se han refugiado en este punto, huyendo de la ofensiva en el enclave. Netanyahu rechazó ayer una propuesta de tregua que jamás deja más, que hoy tiene a una delegación reunida en el Cairo con funcionarios egipcios. Según fuentes de AFP, el grupo palestino quiere insistir en una proposición para cesar las hostilidades. Por su parte, Estados Unidos advirtió de los riesgos que tendría una incursión sobre Rafá, no apoyaríamos la realización de algo como esto, sino una planificación seria y creíble en lo que se refiere a los más de un millón de personas que se refugian allí, así como sin considerar los impactos en la asistencia humanitaria y la salida segura de los ciudadanos extranjeros. El que se fronterizó de Rafá es desde donde los ciudadanos extranjeros, incluidos los ciudadanos estadounidenses, pueden salir de forma segura. Entonces, esto no es algo que apoyaríamos, y el secretario lo dejó claro. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció una reestructuración en la cúpula militar. El mandatario removió del cargo a su más alto general, Valery Salushny. El uniformado, quien goza de una gran popularidad en el país, fue clave en la resistencia ucraniana en los primeros meses de la invasión a inicios de 2022. Sin embargo, su estrategia de contraofensiva en el pasado verano levantó desencuentros con el mandatario. Zelensky nombró en su reemplazo a Aleksandr Sirsky, encargado de la operación relámpago contra las fuerzas del Kremlin en el otoño de 2022. Hoy hemos hablado abiertamente de lo que hay que cambiar en el ejército, cambios urgentes. Le he propuesto al general Salushny formar parte del equipo del Estado ucraniano en el futuro. Le agradeceré su consentimiento. Hoy he decidido renovar la cúpula de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No se trata de apellidos, y menos aún de política. Se trata del sistema de nuestro ejército, de la gestión en las Fuerzas Armadas y de involucrar la experiencia de los comandantes de combate de esta guerra. Mientras tanto, Rusia intensifica los ataques en varias regiones de Ucrania. Las sirenas antiaéreas resonaron nuevamente en la madrugada de este jueves en Mikolaiv. Aunque la defensa aérea ucraniana logró neutralizar varios drones lanzados por las fuerzas rusas, varias casas y edificaciones residenciales quedaron completamente destruidos. Patricio Peralta nos amplía. Familias ucranianas lo han perdido todo. Casas y edificios residenciales quedaron en cenizas. Drones rusos atacaron en la madrugada a una zona residencial en Mikolaiv, en Ucrania, provocando incendios y daños según el Servicio Estatal de Emergencia. El ataque no dejó víctimas, pero dañó al menos 20 edificios. En Selidov, en la región de Donetsk, un bombardeo ruso mató a una mujer e hirió a siete personas durante la noche. Una nueva ola de ataques golpea a Ucrania. En la víspera, en un ataque en seis regiones del país, cinco civiles murieron y otros 40 resultaron heridos, incluida una mujer embarazada. Ucrania tiene otro frente, cuidar el transporte de sus granos. Las guardias fronterizas ucranianas frente a la costa de Odessa monitorean los buques que transportan el cargamento a través de un corredor de exportación alternativo en el Mar Negro. Kiev ha utilizado drones contra barcos de la Armada rusa y la recaptura de una isla cerca del delta del Danubio, que ha permitido a Ucrania establecer la ruta hasta aguas rumanas y búlgaras. Las tareas de la Guardia incluyen la detección y derribo de vehículos aéreos no tripulados y misiles. No diré números, pero puedo asegurar que más de una docena de ellos han sido derribados. Esta ruta ha permitido en diciembre el envío de cerca de 4,8 toneladas métricas de alimentos, superando los volúmenes del anterior corredor patrocinado por la ONU. El gobierno francés destituyó a Amélie Udia-Castera como ministra de Educación menos de un mes después de haber asumido una mega cartera que también incluía deportes y los Juegos Olímpicos. El primer ministro, Gabriel Atal, hizo referencia a un inconveniente para argumentar la salida de Casteján, quien se mantiene al frente de deportes y los Juegos. La antigua tenista de alto rendimiento se encontraba en el ojo del huracán desde que expusiera algunas críticas al sistema de educación público. Vamos a Brasil porque la justicia de este país lanzó una operación contra el expresidente Jair Bolsonaro y varios de sus allegados por su papel en el asalto al Palacio de los Tres Poderes a inicios del año pasado. Las autoridades le confiscaron el pasaporte al exmandatario después de que la Corte Suprema le prohibiera salir del país. Previamente hablamos con nuestra corresponsal en Río, Valeria Sacone, quien amplió esta noticia. Se complica la situación jurídica del expresidente Jair Bolsonaro tras la nueva operación policial lanzada hoy contra algunos de sus más estrechos colaboradores, exministros y militares que formaban parte del gobierno. Bolsonaro ya ha entregado su pasaporte, según ha confirmado su abogado. Es una medida cautelar para evitar que viva el extranjero, como ya aconteció en diciembre de 2022, cuando, después de perder las elecciones, se marchó a los Estados Unidos en el avión presidencial, llevándose incluso joyas del patrimonio nacional. El juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, que lleva a cabo la investigación, ve claros indicios de intento de golpe. Cree que Bolsonaro era consciente en todo momento de un intento de subvertir el poder llevado a cabo precisamente el 8 de enero de 2023, cuando millares de seguidores de Bolsonaro invadieron la plaza de los tres poderes en Brasilia y vandalizaron edificios públicos. Según los investigadores, Bolsonaro era consciente de un plan milimétrico para anular las elecciones que llevaron al actual presidente Lula da Silva al poder poner a los militares en el poder y convocar nuevas elecciones. Incluso hay evidencias de que Bolsonaro estaba participando activamente en la redacción de un decreto que incluso preveía la cárcel para jueces del Supremo y también para el presidente del Senado. La gran pregunta ahora es si Bolsonaro puede ir a la cárcel y qué pena le puede caer. Mientras tanto, recordamos que esta operación ha sido lanzada en vísperas del Carnaval, la fiesta más importante y más sagrada para los brasileños que en estos días quieren olvidarse no solo de la política, sino también de sus problemas cotidianos. Pasamos a Santiago, la capital chilena, porque avanza este jueves el último día de la capella ardiente del fallecido presidente Sebastián Piñera, quien perdió la vida el martes en un accidente de un helicóptero que él mismo pilotaba. Desde Santiago nos ha ampliado previamente nuestra corresponsal Patricia Luna. Filas eternas las que se registran en las inmediaciones del excongreso de Santiago donde yace los restos fúnebres del expresidente Sebastián Piñera. Hasta cuatro horas tienen que esperar las personas para poder llegar hasta ahí, mostrar sus condolencias y rendir homenaje a la figura del expresidente. Las puertas se abrían a las nueve de esta mañana y había muchas personas que habían pasado la noche esperando, algunas de ellas provenientes de regiones que viajaron durante la noche para poder mostrar sus condolencias. Llegan con banderas chilenas, con flores, muchas coronas, con velas, con fotos del expresidente, con pancartas despidiéndose de él, diciendo hasta siempre, agradeciendo su mandato en lo que ha sido una muy masiva y multitudinaria despedida por parte de los chilenos a la figura del expresidente que murió el martes en circunstancias trágicas al caer el helicóptero que él pilotaba. Esto en esta última jornada en la que podrá despedirse el público, puesto que mañana ya tendrá lugar la misa en la Catedral de Santiago y a eso seguirá el funeral con todos los honores de Estado que incluye un trayecto por la moneda antes de un entierro de carácter más íntimo. En una jornada en la que hemos también visto pasar por el ex Congreso Nacional alguno de los 33 mineros que fue rescatado en el primer mandato del expresidente Sebastián Piñera. Ellos afirman que el mandatario fallecido les devolvió la vida y aseguran que algunos de ellos estarán mañana presentes en la ceremonia en la misa para despedirlo desde ayer. En Estados Unidos la inhabilitación en el estado de Colorado contra el expresidente Donald Trump en sus aspiraciones por volver a la Casa Blanca llegó este jueves a la Corte Suprema de Justicia. La máxima instancia judicial escuchó argumentos en este caso que examina si un estado tiene la autoridad para inhabilitar una candidatura presidencial. La justicia de Colorado recordemos se ampara en una enmienda de la Constitución para asegurar que Donald Trump no puede aspirar a su reelección dado su papel en la toma del Congreso de enero de 2021. Sin embargo los magistrados cuestionaron hoy que un estado esté en la potestad de tomar dichas decisiones al respecto se pronunció el propio magnate. Solo digo que al observar la Corte Suprema hoy pensé que fue un proceso muy, muy hermoso. Espero que la democracia en este país continúe porque en este momento tenemos una situación muy, muy difícil con todas las ideas de la izquierda radical y con el uso de la política como arma como nunca antes. Es totalmente ilegal pero lo hacen de todos modos y tiene que parar. en otras noticias el planeta superó por primera vez en un año consecutivo el umbral de temperatura fijado en el Acuerdo de París y el mes de enero además fue el más caluroso desde la era industrial. Nuevas y serias alertas del Observatorio Europeo Copérnico para que el mundo acelere su respuesta frente a la emergencia climática. El informe lo tiene nuestro compañero Samuel Salgado Por primera vez en la historia el planeta superó la temperatura global de 1,5 grados Celsius en un periodo de 12 meses en comparación con el clima de la era preindustrial según el Observatorio Europeo Copérnico tras un nuevo récord de calor en enero un alarmante aumento que confirman científicos estadounidenses Lo preocupante es la velocidad a la que aumentan las temperaturas no tiene precedentes esta velocidad de cambio nunca había ocurrido en la Tierra desde que fue golpeada por un asteroide Sequías inéditas en la Amazonía agravadas por el fenómeno del niño bosques arrasados por las llamas en Colombia y Argentina y centenares de víctimas que lo perdieron todo en Chile Los incendios forestales en el hemisferio sur y otras regiones del mundo son a punta del iceberg de la crisis climática El viento bró terrible el calor abrazador que no daba tregua la gente arrancaba para todos lados 1,5 grados celsius era el límite máximo de aumento de temperatura fijado por el acuerdo de París que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero principal causante del calentamiento global sin embargo este límite de la temperatura global tendría que superarse de forma estable durante varias décadas para que el acuerdo de París se considere incumplido por lo que los recientes registros climáticos son una última advertencia para la comunidad internacional esta semana la Unión Europea dio un impulso a su transición ecológica en medio de protestas de sus campesinos el bloque anunció un objetivo de reducción del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2040 terminamos con información de los Juegos Olímpicos de París 2024 porque este jueves se conoció el esperado diseño de las medallas son unas preseas obviamente de oro, plata y bronce que cuentan con un hexágono que es el símbolo del territorio francés que ha sido elaborado con el mismo hierro que se utiliza para restaurar la Torre Eiffel precisamente la icónica estructura parisina es una de las grandes novedades de estas piezas y es que el Comité Olímpico Internacional autorizó a la organización para que una imagen de la torre acompañe a la diosa de la victoria Nike que se sitúa en el respaldo de los metales particularmente en el caso de las medallas de los Juegos Paralímpicos también se incluye una imagen de contrapicado de la dama de hierro con esta información llegamos al fin de esta emisión informativa la invitación a ustedes para que continúen en esta pantalla y también se informen a través de nuestro sitio web france24.com ¡Gracias!